Rairo, Rairo del regalo de la vida de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré las flores que hay en tu patio también hay olor a naranjo donde el aire se mantiene del aroma de tus labios van cantando las estrellas que mi alma sale y habla con ella me perdió yo en tu boca el sabor de tu beso yo busco en mi arcoba y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré que sepa que busco tu cara te llevo en el fondo de mi alma si no siento tu presencia yo sin ti no sería nada van cantando las estrellas que mi alma sale y habla con ella me perdió yo en tu boca el sabor de tu beso yo busco en mi arcoba y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré y hay que ver sin querer me enamoré del regalo de la vida de poderte conocerle, heré ¡Suscríbete al canal!